¿Usted cree que el guardia esté preparado para cuidarnos en este espacio tan grande? Si en el chiquito no podía. Claro que los puedo cuidar, hombre. Si se le pelaban allá, aquí. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una cosa. A ver, háganse cuenta que estamos aquí y de repente Gaby y yo nos desplazamos para acá. ¿Ok? Usted tiene que estar atrás de nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces... ¿Qué esperas? ¿Atrás de ustedes? Sí. Ok, con todo gusto. Yo me pongo a todos ustedes. Luego que de repente nos íbamos para acá. ¡Ah, bechapulín! Estos clientes son muy rápidos. Ya te tardaste. Te tardaste. Aquí ya nos hubieran hecho cosas. Señor, con la mirada los hubiera detenido. Aquí, luego de este lado nos íbamos para acá. Oiga, señor, a mí lo que me veo es que se me hace que me quiera alejar a Gaby de mí, ¿no? Se la está llevando a varios lugares, ¿no? Miren, si alguien los quiere atacar, si llegan a venir a querer tocar a los señores, yo nomás dirá... ¡Ay, chicos! No, ya. Así le hace mi abuela a los perros. Sí los asustó. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Así le hace... ¿Qué significa? Pues así es mi abuela y se van los perros. Entonces dice, saques hijos. No, no, no. Oiga, señor. Oiga, señor. Pues siempre en Acábatelo. Usted se destaca por siempre ir al público, saludarnos. Claro, claro. ¿Y a Kike le da flojera? Órale, órale. Saludar a la gente. No, 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 porque no traen pancartas, mira. ¡Ah! No traen pancartas. Si hubieran traído una pancarta, inmediatamente me voy corriendo para allá. Señor, debería de saludar al tigre que está ahí en la esquina. Subir allá arriba. Mole, bájate. No, no, no soy yo, no soy yo. Señor, me siento en aficionado. ¿En serio? ¿Sí, verdad? ¿Cómo se dice? Pásale, Torín, pásale. No, que pase de pollo por su mención. ¿Por qué no traemos tacos mañana? Fíjate, ¿sabes qué? Tonys, Tonys Tacos. Sí, señor. Vén que se queda a comer con Acábatelo. Vamos a regalar los Tonys Tacos. Ahí van a estar maravillosos sensacionales. Ahí está. Miren nomás. Hay que tomar ácido fólico. Se vino toda la raza de aficionados. ¿No es tu hermano, Gabriela? No. ¿Es el de la carnita? El de la carnita. Ok, everybody. Diga su reflexión. No la va a llegar desde aquí. Sí la llega porque está como a dos kilómetros la cámara, señor. Gracias.